Sentí latir mi corazón, desiste perder la razón y una herida abrí Tú viniste a sanar, lo que el tiempo no podía curar, y así me entregué a ti Si hay una tormenta y no encuentro la calma, contigo sí Agro mis alas, en tus ojos yo me encuentro y vuelvo a volar Agro mis alas, en tus labios las estrellas puedo tocar Lo que la vida me quitó, contigo ya me lo pagó Y sobra decirte que me sacas de esta realidad Tú me haces despertar en las ganas de soñar Si hay una tormenta y no encuentro la calma, contigo sí Abro mis alas, en tus ojos yo me encuentro y vuelvo a volar Abro mis alas, en tus labios las estrellas puedo tocar Abro mis alas, en tus ojos yo me encuentro y vuelvo a volar Abro mis alas, en tus labios las estrellas puedo tocar Abro mis alas, en tus labios las estrellas pounds Gracias por ver el video.